¿Te has preguntado cuánta Coca-Cola se vende en el mundo? Según la página de Coca-Cola España, la media de ventas es nada más y nada menos que 1.900 millones de bebidas al día. ¿Y tú cuánta Coca-Cola tomas? ¿No se te hace raro que un mundial sea en noviembre? La principal razón de que el mundial de Qatar sea en noviembre es por las altas temperaturas de este país. En verano rondan los 36 grados centígrados, pero pueden alcanzar hasta los 50. En invierno hay unos amigables 20 a 30 grados. Imagínate jugar fútbol con 50 grados. El bambú es la planta que más rápido crece en la tierra. Algunas especies de bambú pueden crecer más de un metro al día, lo que equivale a unos 4 centímetros por hora. Imagínate crecer así de rápido. Estas son algunas cosas que no deberías meter al microondas. Huevo con cáscara, uvas, ¿quién querría una uva caliente? Bolsas de papel, palillos de madera y nada. Cuando los microondas no encuentran nada, sus ondas chocan de nuevo con las paredes del aparato, lo que puede provocar daños importantes al microondas. Mejor cuídalo y échale algo. ¿Sabías que el 10% del presupuesto del gobierno ruso proviene de la venta de vodka? Un adulto promedio en Rusia consume unos 20 litros de vodka al año. ¿Y tú cuánto consumes? Este video fue patrocinado por Buff. Link en bio o en el primer comentario. ¡Sígueme!